hola qué tal amigos de paraguay y del mundo bienvenidos una vez más a un vídeo exploratorio de las mejores tiendas acá en paraguay hoy les voy a mostrar cómo llegar a una tienda reconocida cruzando esta parte que aduana de paraguay ustedes van a venir hasta acá y luego desde acá les voy a enseñar cómo llegar a las tiendas reconocidas desde este punto de entrada de la ciudad del este en paraguay luego van a llegar a este paso peatonal que está acá van a cruzar por acá donde está la línea blanca de cebra y luego se van a distribuir ahora hacia dónde quieren ir quieren ir hacia allá quieren ir hacia allá o quieren ir hacia la parte de atrás donde están y 6 el chop y acá está otro centro comercial llamado shopping china que está dentro del shopping parís ustedes pueden ver allá atrás está el shopping china ok eso es un centro comercial grandísimo está dentro de otro centro comercial bueno si ustedes quieren ir a shopping china porque vieron otro vídeo que les recomendaron este centro comercial es confiable para comprar tiene de todo es grande pero lo primero que tienen que hacer vamos a bajar por acá entonces tomen previsión que el tráfico hoy en paraguay está brutal entonces va a llegar acá y ya van a tener mucha gente caminando por acá los comercios abiertos desde muy tempranas horas de la mañana y van a bajar estas escaleras como lo estoy haciendo yo ahora este es un recorrido en real time para que ustedes no se pierdan porque sé que hay muchos vídeos y la gente se pierde tal vez caminando por acá entrar en una tienda y ya después en el momento se pierden sí entonces tenemos esta otra entrada principal que va a distribuir también grandes tiendas desde aquí hasta allá hasta el final si ustedes pueden ver déjame que algo son acá pero un momento ahí tienen ustedes el mega electrónico un shopping grandísimo también y después como una o dos cuadras más ustedes tienen el shopping mona elisa si es un shopping grandísimo y después se distribuye también hacia la izquierda hacia nuestra izquierda ahora que me que les pongo por acá por el shopping es el shop ok nuestro objetivo hoy es llegar a shopping china dentro de shopping parís así que una vez en este punto comenzamos a caminar por acá con cuidado que no te atropellen y acá es un poco complicado el peatón pero vámonos por acá desde aquí hasta allá es una sola avenida o que o sea que hay aquí de este punto no te puedes perder porque es una sola en calle que vas a caminar una sola cuadra y no vas a tener que cruzar para ningún lado ya por aquí ustedes pueden ver qué es lo que venden no sé cómo se le llamaría esto en los países de ustedes pero venden ropas a todos y todo todo lo demás ahora nos vamos a meter por este pasillo que ya vieron que esta es una sola calle hoy increíblemente no está colapsada así que si viene en auto tomen sus previsiones de una ciudad bastante caótica para el tráfico y si ustedes pueden ver por este pasillo tiene muchas tiendas pero son tiendas de ropa tiendas cosas no creo que encuentras por acá electrónicos porque apenas venimos llegando ahora entonces aquí tienes una tienda de ferreterías en todo lo demás y aquí cosas más básicas y obviamente cosas de ropa y cosas que no sé cómo les llama en sus países pero creo que se llama buboneros no veros no sé con tiendas de ropa el frío en esta temporada que hablando de eso no hay tanto frío acá si vienen no hay frío no está haciendo tanto frío como deberían los otros tiempos normalmente hacía mucho frío pero vaya ahora no está haciendo tanto frío bueno seguimos visitando estas otras tiendas de acá son tiendas pequeñas vamos a ver si le podemos hacer un zoom acá tiene una tienda de ropa de una tienda no sé qué tiendas de ring light cosas de celulares todo bien básico entonces vamos a salir entonces hasta esta otra avenida recuérdense que venimos bajando desde una sola avenida desde allá arriba hasta acá abajo porque venimos buscando el shopping parís que es este que está ahí al fondo ya lo pueden ver bueno vamos a llegar aquí a la mitad para poderles explicar un poco sobre este shopping muy bien este es el shopping parís es un shopping super grande y ahí arriba está el logo de la tienda shopping china así está dentro de ese shopping como el tercer piso segundo piso no sé pero está allí así que vayan ahí con los ojos cerrados es un es muy grande es un poquito diría yo un poquito más caro que los otros centros comerciales tradicionales de acá o más conocidos el shop cansanice y todo lo demás en este vídeo les acabo de comentar cómo se llega a este shopping parís si viniendo desde la avenida principal que es desde allá hasta acá entonces es muy fácil no se pueden perder hay inclusive muchos paseos en la ciudad mucha gente que viene desde brasil desde argentina ciudad es muy pequeña y está distribuida yo creo que a mi manera de ver muy bien las tiendas grandes de las pequeñas eso es lo que hay que diferenciar bueno entonces vamos a recorrer en otro vídeo sobre cómo llegar a hacer shop desde este lado y cuáles son las otras tiendas que están por acá así que nos vemos en otro vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.